¡Hola! ¿Qué tal? Estamos en un directo de Twitch, pero a la vez, como tengo visión de creador de contenido, vamos a convertir a este directo de YouTube, esto que, mira, tú ves esto y dirías, wow, es un directo de Twitch más, pero ves esto y dices, vale, es un directo de Twitch, pero el cabrón quiere monetizarlo de manera extra. Ahora, vamos a repasar, esto va a ser complicado explicarlo, pero mirad, con este vídeo vais a entender mejor la razón de existir de los vídeos de decepciones y de sorpresas de la temporada, porque aquí voy a intentar analizar de la forma más objetiva posible el rendimiento de los pilotos, ¿no? Categorizándolos en tops, grande laboro, Fernando, buen laboro, Fernando, me, no se me ha ocurrido ninguna palabra para ilustrar la mediocridad en este tier list y en italiano, no se me ha ocurrido ninguna, mal laboro, hay buenos laboros, grandes laboros, mal laboro, y asintomáticos del ritmo, que es algo muy gracioso que me ha dicho por el chat, se me ha olvidado el nombre, pero bueno, como está el chat ahí abajo, porfa, dale los créditos, que se me ha olvidado el nombre. Se me ha olvidado el nombre de quien lo ha dicho, era increíble, pero ha sido una idea de alguien del chat, nos ha hecho mucha gracia y aunque no sea en italiano, se ha quedado puesto. El caso, vamos con los tops, bueno, no, vamos por orden, vamos a ir cogiendo pilotos y ya digo, este top, que a priori podría ser solo mi opinión, obviamente es la verdad, ¿vale? Porque, Tonets M, cierto, estaba mirando al chat porque digo, Tonets M ha sido el artista. Este top, a priori, lo que podría parecer mi opinión, pues va a ser verdad porque sí, porque lo digo yo. Vamos a empezar por Albon, Albon que, mira, yo lo siento mucho, yo lo siento mucho, a mí Albon es un piloto que siempre he dicho que creo que es más rápido de lo que ha demostrado este año, pero me tengo que basar en lo que hemos visto este año, ¿vale? No quiero tirar tanto de mi opinión, pero objetivamente hablando, no se puede decir que haya sido un top, no se puede decir que haya hecho un grande laboro, no se puede decir que haya hecho un buen laboro porque, salvo en ocasiones excepcionales, ha sido me, pero es que creo que es un mal laboro. Este año, de Alex Albon, ¿no llega asintomático del ritmo? Porque para mí asintomático del ritmo es un desastre absoluto y no sé si algún piloto entrará en esa categoría, pero es un mal laboro, es un mal laboro porque es que, si no tuviera el coche que tiene y su compañero no hubiera quedado en tercera posición del campeonato con opciones a ser subcampeón, sería un meh, pero es que es un mal laboro, es un mal laboro y sabemos que esto puede ser por la presión del equipo, sabemos que es por cómo funciona el torno a Red Bull y también sabemos que el año que viene no va a tener oportunidad de demostrarnoslo con terreno, así que sintiéndolo mucho, porque toda su carrera ha ido muy precipitada, es un mal laboro el de este año, el del piloto anglo-tailandés, según la prensa inglesa es tailandés cuando hace unas malas carreras y un poquito más inglés cuando ya suba al podio, ¿vale? Tiene como esa costumbre. Podríamos ponerlo en meh por el par de podios, de hecho, que dices, bueno, en algunos momentos ha brillado, pero es que entonces me sobraría la categoría de asintomáticos del ritmo, ¿vale? Me sobraría la categoría. Noveno en el mundial con el segundo mejor coche, es asintomático. Entendería a quien quisierais ponerlo en asintomático del ritmo, lo entendería, ¿vale? Yo no llego a tanto. ¡Oh, tía! ¡Uf! ¿Alguna vez he hablado yo de Valtteri Bottas en general en internet? ¿He hablado alguna vez yo de Valtteri Bottas? ¿Igual alguna vez hemos comentado algo de Valtteri Bottas? La realidad, la realidad es que estaría entre mal laboro y meh. Entre mal laboro y meh. Habrá quien me diga, y que incluso le pueda dar la razón, que si consideramos su laboro escudar a Luis Hamilton, ha habido momentos de la temporada en los que lo ha hecho bien. Pero no todos. Así que para mí se queda en meh. No lo bajo a mal laboro, porque al final ha conservado el subcampeonato del mundo, que era su objetivo. Porque ha ganado carreras cuando todo le ha ido muy, 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 muy bien. Muy, muy, muy ladito. Pero no le meto buen laboro, porque ha fallado en cada carrera en la que se ha salido todo un poco del guión de Mercedes. Se ha venido abajo. Le dejo en meh. Le dejo en meh. Le dejo en meh. La verdad. O sea, acabó la temporada en muy mal laboro. La empezó en grande laboro, me atreveré a decir. Pero se queda en un meh. Para mí se queda en un meh, chicos. Y hay que reconocer que ha hecho de escudero. La parte de escudero no la ha llevado mal en algunas carreras. En otras no, ¿eh? En otras no ha podido ayudar a Lewis Hamilton. Y luego, ojo, ¿eh? Una cosa con Valtteri Bottas que es importante destacar. Y no soy yo su mayor fan, ya lo sabéis. Es que ha tenido muy mala suerte. O sea, recordemos carreras. Por decir un ejemplo aleatorio, y le ha pasado más veces. En Imola, este año, iba liderando. Bueno, no sé si iba liderando o tenía la estrategia más o menos la más adecuada. Pero tuvo esa pieza del Ferrari que se le metió debajo. Y le impidió ganar y le hizo perder mucho ritmo. O sea, que es verdad que cuando Bottas ha podido tener más ritmo que Hamilton. Las pocas veces al año que lo tiene. Tampoco le ha acompañado la suerte. Entonces, vamos a hacer algo de justos y lo dejamos en meh. Daniel Ricciardo, para mí, podría ser uno de los tops de la temporada. Lo que pasa es que no sé si quiero hacer esto tan grande. No sé. Vamos a hablar. Chat, chat, chat. Esto es importante. ¿Qué límite de pilotos me ponéis en tops? Porque, claro, tampoco puedo poner 6 tops. Tampoco puedo poner 6 tops. Entonces, yo creo que lo justo. 3 tops, 4 tops. Es que es complicado, ¿eh? Es complicado. Como un podium. Venga, me gusta. 3 tops. Me gusta. 3, como un podium, ¿vale? Tengo que seleccionar muy bien los que pongo en top. Y hay 2 que tengo que poner sí o sí. Lo tengo muy claro. Vale, lo vamos a dejar a Ricciardo en grande laboro. ¿Vale? No le subo a tops. Para mí ha sido un temporadón de Ricciardo. Igual uno de los mejores de su carrera deportiva. Con un Renault que es un circo. Que hay carreras en las que funciona y carreras en las que no. Quizá la última categoría. No, la voy a dejar aunque no ponga nadie porque me hace muchísima gracia el nombre. Daniel Ricciardo para mí ha sido de sus mejores temporadas en la Fórmula 1. De sus mejores temporadas en la Fórmula 1. Obviamente tiene un Renault. No da para mucho. Pero conseguir dos podios lo considero muy meritorio. Y pelear y haberse conseguido colocar quinto en el Mundial. Con un Renault que no ayuda tanto estratégicamente como equipo. Como si ayuda a McLaren a sus pilotos. Me parece de un mérito increíble. ¿Qué queréis que os diga? Me parece de un mérito absolutamente increíble. Así que yo meto a Ricciardo en grande laboro. Grande laboro sin ninguna duda. Ya digo, o sea, muy feliz de haber visto este temporadón de Ricciardo. Y muchas ganas de ver qué hace con McLaren el año que viene. En mi teoría, ¿vale? Ya lo suelto aquí. Ya lo veremos qué pasará. Y haremos nuestro vídeo de predicciones. Es que va a superar holgadamente a Norris, ¿eh? Creo que lo va a superar holgadamente. Esteban Ocon. Amigos. No lo dejo en me. Y creo que al final ha hecho un buen laboro, ¿eh? Aunque yo le pusiera en mi lista de excepciones. No pienso y lo dije. No creo que haya hecho un mal trabajo este año. Un mal laboro Esteban Ocon en absoluto. Simplemente que yo tenía muchas expectativas con él. O sea, yo tenía unas expectativas muy locas. Es como cuando dije que Stroll me decepcionó. No, que me sorprendió, perdón. Es que esperaba nada de él. Nada en absoluto. Entonces, yo le dejo en buen labor. Le dejo en buen labor. La verdad, al bueno de Esteban Ocon. Sí, esperaba más de él. No os voy a mentir. Pero es que creo que... Con un poquito más de fiabilidad. Con un poquito más de suerte. Tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Un año en blanco y tal. Creo que no es una mala temporada en absoluto. De Esteban Ocon. La verdad, chicos. No sé. Buen laboro. Buen laboro creo que esa categoría... La categoría buen laboro se inventó para... Para Esteban Ocon. Y la grande laboro para Pierre Gasly. O sea, y no creo que haga falta explicar por qué. No creo que haga falta explicar por qué. Hizo podio, sí, sí. Hizo podio Esteban Ocon. Y bueno, y Gasly hizo una victoria. Vale, o sea, quiero decir... Gasly no me planteó meterlo en top. Porque no ha acabado la temporada tan fuerte como la empezó. Y ojo, eh, que no la ha acabado mal. Pero que a nivel de explosión de rendimiento... No la ha acabado quizá tan a tope como la empezó. Pero vaya, entendería que me lo quisiera poner en top. Lo entendería perfectamente. Así que yo quiero dejar solo tres nombres para top. Y dejo a Gasly en grande laboro. Grande laboro. Sin duda. Sin duda. Grande laboro. A Pierre Gasly. Grande laboro. Sí, sí, ya está. Es que no hay más que explicar. O sea, yo creo que lo que ha hecho con Alfa Tauri... Muchas carreras del año en las que Kibiat no estaba cerca de Gasly. Y Gasly de repente se colaba entre los McLaren, entre los Renault, entre los Racing Point. Grande laboro. Giovinacci. Buen laboro. Buen laboro. Bueno... No pensé que diría esto. El inicio de temporada, pero buen laboro de Giovinacci. Al ritmo de Raikkonen. Lo mejor que se puede decir de Giovinacci... Es que no he visto casi diferencia con Raikkonen este año. Es lo mejor que se puede decir de Giovinacci. Claramente. O sea, que no he visto apenas diferencia de rendimiento con Raikkonen. De Raikkonen nos quedamos con salidas espectaculares como las de Portugal, cosas así. Pero... No, fue Portugal o la Toscana la salida espectacular de Raikkonen. Ah, estoy hablando de memoria. Da igual. Bueno, sabéis a cuál me refiero, ¿no? Esta salida que adelantó un montón de coches. Creo que fue Toscana. No me acuerdo ahora mismo. Toscana o... Ah, no me acuerdo. Fue Portugal, ¿verdad? Yo creo que fue Portugal. Bueno, da igual. Me entendéis. Sabéis a la que me refiero. Ya ha tenido momentos estelares y no deja de ser Kimi Raikkonen. Vale, todos me decís Portugal. Debe ser Portugal. Bueno, para mí Yominachi ya lo decía en mi vídeo, ¿no? De sorpresas. Una de las mayores sorpresas del año. Y creo que Buen Laboro es su categoría. A ver. Román Grosjean. Sabéis que me encanta Román Grosjean. Sabéis que es una de mis debilidades. Y que me da pena real que no esté en Fórmula el año que viene. Aún sabiendo y reconociendo que su cupo ya estaba gastado. Pero Román Grosjean estaría entre mal laboro o asintomático del ritmo. A ver. Lo cierto es que... Es que menos una categoría justa. Menos una categoría justa. Porque no diría que las actuaciones este año de Grosjean y de... Y de Magnussen sean de me. Sino serían me... Mediano laboro. Pero claro. Yo estos años. En el asunto de Haas. 2019 y 2020. Le he hecho bastante más culpa al coche que a los pilotos. ¿Qué queréis que os diga? O sea, no creo que hubiera pilotos que lo hubieran hecho mejor. Que a Grosjean y a Magnussen. Aún así. Hombre, han conseguido puntuar. Grosjean, si no me equivoco, tiene dos puntos. Y Magnussen tiene uno. ¿Puede ser? Hablo de memoria ahora mismo. No sé qué hacer con los dos, chicos. No sé qué hacer con los dos. No sé qué hacer con los dos. O sea, me cuesta bastante. Creo que me falta una categoría. Y si no os parece mal. Vamos a hacer esto. Esta es una categoría mixta de me. Mediano laboro. No. Laboro. Justito, ¿vale? Justito es justito. ¿Vale? En italiano. Por si no lo sabéis, ya os ilumino yo. Y voy a meter tanto a Grosjean como a Magnussen en laboro justito. No se les podía pedir más con el coche que tenían. Laboro justito. Yo creo que, yo creo que, espero que no haya ningún italiano viendo esto. Pero laboro justito. Me decís por aquí que Magnussen meterlo en temporada decente. Es que para mí tampoco. O sea, no los podría meter. Pero es que es tan difícil juzgarlos con el coche que han tenido que lo meteré aquí. No sé. No sé. Laboro justito. Por cierto, no tenemos aquí ni a Hulkenberg, ni a Eidkene, ni a... Ni a... Pietro Fittipaldi. Ah, qué lástima. Me hubiera gustado catalogarlos. Laboro justito. Laboro justito me parece... Además me ha hecho mucha gracia escribir laboro justito. Así que se va a quedar así. Eh, meto aquí a los dos pilotos de Haas. Tanto a Grosjean como a Magnussen. Insisto, no es un año para juzgarlos. Igual que podíamos decir en 2018 y 2017. Que Haas con una mejor pareja de pilotos podría haber quedado más arriba. En 2019 y 2020 no. En 2019 y 2020 no. La verdad, eh. Es mi forma de verlo. Entiendo quien no la comparte, quien diga que son asintomáticos del ritmo y ya está. Y a Raikkonen te digo la verdad. Es que no quiero... No quiero evaluarle en función de lo que debería hacer Raikkonen. Para mí. Porque no sería justo. Pero estaría entre buen laboro porque no lo ha hecho mal. O me elaboro justito. Me elaboro justito. Porque claro. Esto es complicado, ¿no? Si hablamos de lo que esperamos todos de Kimi Raikkonen. Es claramente un me elaboro justito. Si hablamos de rendimiento real. A este nivel de su compañero de equipo. Sería buen labor. Pero hombre. Yo creo que hay que tener en cuenta. Lo que es Kimi Raikkonen. La figura de Kimi Raikkonen. A qué altura está. Y la figura de Jovinazzi. A qué altura está. Es que yo, chicos. Laboro justito. Laboro justito. Me gusta. Hasta que de laboro justito va a dar juego. Porque es que es ideal. O sea, es absolutamente ideal. Ay, se me ha acabado la música. Espere. Ya está solucionado. Bueno, no sé si esta música luego me he quitado el copyright. Y tendré que editar por encima. Espero que no. A ver. Kibiat. Kibiat. Ha habido momentos de la temporada. Donde te hubiera dicho. Me. Laboro justito. Y momentos de los que he dicho. Ey. Grande laboro incluso. Pero. Como me ha dejado ahí. Lo dijo en buen laboro. Creo que ha acabado muy bien la temporada. Creo que ha tenido momentos. No al nivel de su compañero. Desde luego. Pero teniendo en cuenta todo lo que ha pasado este muchacho. Buen laboro. Buen laboro. No sería. Estaría un poquito en la línea. Entendería incluso que me lo pusiera en me. Laboro justito. Pero buen laboro. Al fin y al cabo. O sea, yo que sé. Tiene que ser muy complicado correr. Sabiendo que no te quieren en tu equipo. Chicos. No sé. No sé. Yo veo un buen laboro clarísimamente. De. De Daniel Kibiat. Buen laboro. Me va a dar pena. No ver a Kibiat el año que viene en Fórmula 1. Él dice. Y ha dicho últimamente. Y no quería yo mezclar aquí temas. Porque esto es un vídeo atemporal. Pero que igual en 2022. Tiene opciones de volver a la Fórmula 1. Mira. Yo ojalá. Pero no me lo creo. Pero bueno. A mí me ha gustado. Lo que ha hecho Daniel Kibiat. De este año. Y. Como el vídeo lo hago yo. Pues tampoco. O sea. Está bien dar explicaciones. Pero igual no tantas. ¿No? Lando Norris. Aquí. No sé si alguno va a sorprender. Pero yo he leído mucha gente decir. Que wow. La temporada de Lando Norris. La temporada de Lando Norris. Y la empezó muy bien. Muy, muy bien. Muy, muy bien. El podio de la primera carrera. Por supuesto. Todo lo que queráis. Pero no me da para grande laboro. Me da para buen laboro. Lo he hecho bien, eh. Ojo. Eso no lo discuto en absoluto. Pero me da para buen laboro. No me da para grande laboro. A mí, eh. No me da para grande laboro. Me da para buen laboro. Muy justificado. Un buen laboro alto. Me atrevería a decir. No los estoy ordenando, ¿vale? No los estoy ordenando. O sea. Más o menos. No los estoy ordenando. Me da igual que está aquí primero uno. Primero otro. Pero pondría. Buen laboro. Yo creo clarísimo. Clarísimo. Buen laboro. Al final recordemos que es un McLaren. Que es buenísimo. No sé. Buen laboro. No digo que esperara mucho más de Norris. Lo ha hecho muy bien, eh. Ha cumplido mis expectativas. Pero eso. Buen laboro. Me parece lo justo. Y por lo demás. La Tifi. A ver. Lo ponía asintomático del ritmo. Si nos quedamos con actuaciones como las de Turquía. Es asintomático del ritmo. Pero es que yo de la Tifi no esperaba nada. Lo he dicho muchas veces este año. No esperaba nada. Y hay que tener en cuenta una cosa. Algo que ha hecho muy bien la Tifi este año. Respecto a Russell. Es que siendo. Aproximadamente 10 veces peor piloto. La Tifi. La ventaja que ha tenido respecto a Russell. Siendo 10 veces peor piloto. Es que lo ha sabido en todo momento. Y sabía el coche que llevaba. Y no se ha metido en ninguna guerra con ningún piloto que no le correspondía. Y en muchas carreras se ha acabado por delante de Russell. Carreras en las que había muchos abandonos. Él ha sido más inteligente que Russell. Sabía que llevaba un Williams. Y ha conservado mejor incluso los neumáticos para llegar al final. Me laboro yo, Tito. Laboro yo, Tito. Está estozo al coche en cada semana. De eso nada, socio. De eso nada. De hecho, ¿cuántos abandonos tiene la Tifi este año? No tendrá más de tres. No tendrá más de tres. O sea, no, no. En absoluto. Ha llevado el coche a meta. En casi todas las carreras. En la posición que le correspondía. Y yo esperaba un año desastroso. Yo esperaba un año de abandonos, de accidentes. Fin de semana sí. Fin de semana también. Yo qué sé. La Tifi le meto en laboro yo, Tito. Laboro yo, Tito, amigos. Me. Enfocadlo por donde queráis. Me o por laboro yo, Tito. La verdad. De un piloto que esperara más, sí sería un mal laboro. Pero de la Tifi... Impresionante. Vale, Leclerc. Tengo dudas aquí. Fijaos lo que os digo. Aunque creo que Leclerc ha hecho un año excelente. Tampoco diría que ha sido su mejor año en Ferrari. Creo que el año pasado fue mejor. Obviamente no hablo solo de resultados, ¿eh? Hablo de sensaciones. Pero es que, claro, lo que ha hecho con el Ferrari. Y dónde lo ha colocado. Y haber estado tanto tiempo durante el campeonato. Cuarto. Cuarto. Es que no sé. Es que no... No sé. ¿Sabéis qué pasa? Que tengo cuatro pilotos para los tops. Y tengo que dejar a uno fuera. Me voy a reservar a hacer cambios para el final. Y lo voy a dejar en grande laboro. Es que... Lo dejo en top. No, no. Es que lo dejo en top. Lo dejo en top. Luego ya veréis por qué. Y iré explicándolo, ¿vale? Pero es que la temporada de Leclerc con Ferrari... Es increíble. Lo que ha hecho con este coche. Lo que ha conseguido con el Ferrari este año Leclerc... No sé. O sea, yo creo que Leclerc ha salvado muchos puestos de trabajo en Maranelo este año. A base de resultados esporádicos buenos. Ha conseguido salvar muchos puestos de trabajo. Porque la temporada hubiera sido calamitosa. De no ser por las actuaciones de Leclerc. Vettel sí. Tiene su podido de Turquía, por supuesto. Pero obviamente ha estado muy lejos. Top. Le pongo un top. Es que al final... Tirar tanto de una marca como Ferrari... Top. Top, top. Lo ha hecho muy bien. Y no ha sido... Y ojo que ha tenido fallos, ¿eh? Leclerc. Y ha tenido fallos muy tontos. Recordemos en Bahrain, por ejemplo. Se cargó a Checo Pérez. Aunque luego ganó la carrera. Y se cargó a Verstappen. Y ha tenido algunos fallos... Esporádicos. Y algunas acciones demasiado agresivas. Incluso en pista. Pero entiendo que son fruto de la desesperación de llevar el coche que llevaba. Lo voy a dejar en tops. Me reservo un cambio final, ¿eh? Luego quiero ver... Si cambio, ¿no? Pero por ahora lo dejo en tops. Lewis Hamilton para mí no cabe ninguna duda de que ha sido top. Y si alguien tiene dudas de por qué Lewis Hamilton ha rendido este año a un nivel top. Que mire a este señor de aquí. A este. A este señor de aquí. A Valtteri Bottas. ¿Por qué a uno le consideramos top? ¿Y por qué no solo es el Mercedes el que gana mundiales y carreras? Es que este año ha sido otro ejemplo más. Otro ejemplo más de que... El dominio de todos estos años de Mercedes. Aunque un gran porcentaje lo tiene el propio equipo Mercedes. Otro porcentaje casi igual de grande lo tiene Lewis Hamilton. Que es buenísimo. Y se juntan los dos factores y... Es que es muy complicado. Es que es muy complicado competir. A Mercedes. Cualquier equipo. No cualquier equipo, perdón. Algunos equipos y algunos pilotos lo pueden ganar. A Mercedes con Hamilton. ¿Turquía ves? Muchos me decís Turquía. Anecdóticamente. Anecdóticamente también me quedo con Silverstone. Con esa última media vuelta contra el neumáticos. Que obviamente había mucho colchón sobre Verstappen. Pero... Que es muy bueno Lewis Hamilton. Y que el dominio insultante que llevamos todos estos años. Es... 50-50 casi me atrevería a decir. Responsabilidad de Hamilton. Responsabilidad de... De Mercedes. ¿Acaso creéis que si estos tres últimos años en la Fórmula 1... La pareja de Mercedes hubiera sido Bottas y otro del... El talento de Bottas. No hubiéramos visto ganadores distintos de campeonatos. Pues ya está. Lewis Hamilton es un top. Es un topo mundial. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Nada que hacer en absoluto. Max Verstappen. Quiero decir. Se ha metido entre medias de los dos Mercedes toda la temporada. Con un coche clarísimamente inferior. Es que yo creo que este es el más indiscutible. Si hay un puesto indiscutible esta temporada. Si hay un puesto indiscutible. Es el top de Verstappen. O sea, este es indiscutible. El de Hamilton igual para mí. Pero el de Verstappen es absolutamente indiscutible. Y aquí vienen mis problemas. Aquí vienen mis problemas. Aquí vienen mis problemas. Con este muchacho. Con este muchacho mexicano. Yo le puse en mi top de sorpresas. Y no porque esperaba poco rendimiento. Ya lo dije. Sino porque no esperaba que se fuera a reponer tan bien de tantos reveses. En una temporada. Quiero dejar solo tres en el top. Entonces. Grande laboro me parece poco. Es que me parece. Es que sería. Es que está. O sea, para mí la duda es entre Leclerc y Pérez. ¿Quién sería top? Dejando solo tres tops. ¿Vale? Bueno, puedo hacer una cosa. Puedo poner a Pérez asintomático del ritmo. Y me echo todo México encima en mi contra. Y ya está. ¿Qué os parecería eso? Como idea. ¿Qué os parecería? Sí, o sea. Este capturarismo la sacáis. Y me funáis en internet. Así que por favor no lo hagáis. Lo cambio rápido por si acaso. Digo, a ver si me van a... Te quedan tres días de vida. A ver. Si hubiera cuatro tops. Estaría con ellos. Voy a dejarle en grande labor. Voy a dejarle en... A ver, es que ha sido una actuación espectacular. Pero tengamos en cuenta una cosa. La razón por la que quizá me decanto más por Leclerc como top. Es porque a nivel de lo que se le pedía al coche. O lo que daba el coche y lo que ha hecho. Creo que Checo Pérez ha cumplido. Aunque suena extraño decirlo. Ha cumplido. Ha quedado cuarto con un coche que era el tercero de la parrilla. ¿Vale? Y con un álbum que no ha estado en todo el año. Y Leclerc es que se ha metido... Bueno, al final ha quedado octavo, ¿no? No me parece. Se ha descafeinado, pero... Es que con un Ferrari sigue siendo una muy buena posición. Claro, o sea, al final... Aunque... Claro, es que Checo Pérez luego tienes que tener en cuenta que se ha perdido dos carreras por COVID. Que se le rompe el motor en una que va por el podio. Que otra vez le tira el podio Racing Point. Es que Checo Pérez podría haber quedado muy cerca del tercero. Es que igual luego... Mira, voy a poner cuatro. Es que no quiero poner cuatro tops. Es que hemos dicho tres. Es que hemos dicho tres. Va, si me ponéis cinco personas seguidas en el chat que cuatro tops está bien, lo dejo en cuatro tops. Lo dejo en cuatro tops. Es que es nivel rendimiento top esta temporada. Es que es muy complicado. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, 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 cuatro. Vale, me han llegado ya cuatro. Vale, perfecto, perfecto. Cuatro. Ya está. Es que... Es que grande laboro es poco. Grande laboro es poco. Grande laboro es poco. Grande laboro es poco, chicos. Ya está. Grande laboro es poco. Y tops es que le queda muy bien. Es que son los cuatro hombres de la temporada. Son los cuatro hombres de la temporada. Alguno me podría poner a Gasly Pero no quiero ampliar demasiado esta zona Sinceramente Russell, Russell es grande laboro No le doy top, porque bueno Obviamente tampoco ha sido top Porque no ha sido muy inteligente en su gestión de las carreras con Williams Pero lo que hizo en Mercedes fue una locura Lo que hizo en Mercedes fue una locura Lo que hizo en la escudería Mercedes fue una absoluta locura Una cosa de no querértela Cómo se adaptó tan rápido a un coche que no le cabía Literalmente, el coche era más pequeño que él O sea Con unas zapatillas de una talla menos, con un volante que le quedaba así a un lado Dándose codazos, rodillazos con el coche Y aún así Le burreó, como feamente se dice A Valtteri Bottas Un grande laboro Y una lástima que al final Haya conseguido solo ese octavo puesto Como mejor resultado del año Pero es que es increíble Es que es increíble Es que es increíble La temporada de Russell es increíble Y yo creo que nos ha despejado todas las dudas que pudiéramos tener De bueno, habría que verle en un Mercedes Bueno, pues ya lo hemos visto en un Mercedes Y al menos contra Butas Desde luego queda claro que sería el número uno Es una carrera solo, por supuesto Y en un circuito extraño, por supuesto Pero a mí me ha despejado cualquier duda que tuviera George Russell De que vale y mucho Para conducir en En el equipo En el equipo Mercedes Carlos Sainz ¿Entendería? Fijad lo que os digo Entendería que me lo pusiera en top Lo entendería Yo no Vale, no lo pondría en top Porque Yo qué sé Hay fallitos tontos, ¿no? Quizá como el de Rusia Pero es que claro Luego también piensas en la cantidad de puntos Que ha perdido Por paradas estúpidas de Yo no lo pondría en top Vale, creo que al final Ha cumplido muy bien Ha hecho lo que tenía que hacer Ha perdido muchos puntos Por fallos de McLaren en Pids Por fallos suyos Por mala suerte Pero tampoco lo metería en top O sea, no creo que cada carrera Digamos, ella ha sido O sea, no creo que la mayoría De carreras de Sainz Allí han sido una exhibición Han sido muy, muy buenas Y por eso le pongo un gran de labor Es que de estos cuatro pilotos Si pienso que casi cada carrera Ha sido una exhibición Entonces Hombre, el Leclerc No, ha tenido fallos No sé El Leclerc es que le doy mucho mérito Por el coche que tenía ¿Qué queréis que os diga? Es que el Ferrari este año Era el séptimo coche Es que Ferrari este año Era peor que Mercedes Que Red Bull Que Racing Point Que McLaren Que Renault Y que Alfa Tauri O sea, es que estaba casi por debajo De Alfa Tauri Y muchas carreras Es que era el séptimo coche En rendimiento Es que es increíble Es increíble Y después Nos quedan Wow Uf 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 Lance Stroll Y Sebastian Vettel Lance Stroll Y Sebastian Vettel Uf Yo creo que Leclerc este año Es el más top de todos Fijad lo que os dijo Sin haber sido su mejor temporada A ver Yo Lance Stroll Ya sabéis que no puedo evitar No tener un poco en cuenta Lo que yo esperaba De cada piloto Para hacer esto Y hombre La mayoría de carreras Ha cumplido Con la posición de puntos Y recordemos Que tuvo una racha Malísima A mitad de temporada Donde o se perdía Carreras por COVID O le reventaba una rueda Y se estampaba Que muchos abandonos No fueron su culpa La gran parte inicial De la temporada También estuvo cuarto Yo creo que decir Meo laboro justito Estaría aquí Estaría entre las dos líneas Estaría en esta línea Pero me decanto Por buen laboro Por supuesto Que otro piloto En su lugar Como por ejemplo Hulkenberg cuando estuvo Lo haría mejor que él Por supuesto O sea No entro ni a discutirlo Pero eso no quita Que no haya hecho Un buen laboro Buen laboro Buen laboro Simplemente Buen laboro Tenía muy buen coche Tenía muy buen coche Pero yo esperaba Muy poquito de él Así que le meto Un buen laboro Y Sebastián Mete La anécdota Del podio de Turquía Le puede salvar De no ser asintomático Del ritmo Le puede salvar Pero lo dejo Un mal laboro Lo dejo Un mal laboro Chicos No a ver Es que tampoco pienso Que haya sido asintomático Del ritmo Ha sido un mal año De Sebastián Vettel Pero Creo que Gran parte de los fallos Que ha tenido Es como Leclerc Que ha tenido fallos Esta temporada Pero es porque Querían sacar del coche Lo que no tenía Porque son dos pilotos Demasiado competitivos Para competir Por las posiciones Que competían Mal laboro Esta temporada 2020 Mal laboro De Sebastián Vettel La verdad La verdad O sea Y vale que Ferrari no le ha ayudado Nada en absoluto Que se ha tenido Que hacer las estrategias Solo Que tampoco le ha acompañado La suerte Que dos de cada tres paradas De Vettel En Ferrari Eran malas Pero es que En ritmo En circunstancias normales De carrera Ni en carrera Ni en clasificación Ha estado casi nunca cerca De Leclerc Entonces Algunos me decís Hasta me Yo para men A mi no me sube Lo siento Mal laboro No deja de ser Vettel No deja de ser un año En el que no tenía presión encima En el que yo esperaba siempre más Mal laboro Mal laboro Chicos Mal laboro De Si si Mal laboro de Sebastián Vettel Mal laboro de Sebastián Vettel Y quedaría así la lista Quedaría con Mal laboro Sebastián Vettel Alexander Albon Laboro Me O laboro Justito Botas Magnus Engros Jan Raikkonen Y Latifi Buen laboro Para Norris Ocon Giovinazzi Kiviat Y Stroll Grande laboro Para Ricciardo Gasly Russell Y Sainz Y los tops de la temporada No están ordenados Vale No están ordenados Leclerc Hamilton Pérez Y Chico Y Le Chico Pérez Así que Oye Este es mi tier maker Este es mi tier maker Esta Esto es un top Recordemos Objetivo Objetivo Porque lo digo yo Vale ya está Esto es lo que ha pasado esta temporada No pero yo no estoy de acuerdo Bueno pues te equivocas Y ya está Vale Venga os explico Esto es broma hoy Vale Me dice el otro día uno en un comentario No pero no te preocupes Si no somos niños Algunos se colará Y no lo entenderá Pero la verdad es que Todos entendéis bastante bien las bromas Así es agradable hacer vídeos Que lo dejamos por aquí Vale lo dejamos por aquí Cambio De escena Para Recordaros Que Toda esta fantasía De los vídeos en general Que subo aquí Y los directos Que estáis Los que estáis ahora en directo Y los que podéis ver Si me seguís en Twitch.com Barra Y phones Barra baja Es gracias a vosotros Porque yo solo No haría esto Así que nada Os recuerdo Me podéis seguir en Twitter En Twitch Obviamente donde estoy yo ahora mismo Eh Saludad Los del chat Decid que aquí estáis en Twitch Que esto no es una broma Saludad Y nos vemos Bueno de la comunidad de Discord También mucho follón Mucho jaleo Muchísimas personas Y no sé Qué deciros Que gracias a todos Y feliz navidad Todavía sigamos en navidad ¿Cuándo voy a subir esto? No lo sé Ahora por narices Tengo que subirlo en navidad ¿Cuándo voy a subir esto?